¡Hola niños y bienvenidos a nuestro último día de PigFlex! Tiempo de lectura y escritura con la señorita Machado. El objetivo de hoy es escuchar el libro La araña muy ocupada y hablar sobre nuestra parte favorita del cuento. Vamos a repasar las partes del libro. Aquí vemos la... ¿Qué parte es esta? ¿Al frente del libro? ¡Sí! ¡La portada! ¡Excelente! En la portada podemos encontrar el autor, el ilustrador, y también el título del libro. El autor es la persona que escribe todas las palabras y el ilustrador es la persona que dibuja todas las ilustraciones o dibujos en el cuento. En este caso, Eric Carle es los dos, el autor e ilustrador del cuento. Acá vemos el título que dice La araña muy ocupada. Este es el nombre del libro que vamos a leer hoy. En la portada también podemos encontrar ilustraciones, como vemos aquí la araña, que es el personaje del cuento. Acá atrás, ¿quién se acuerda cómo se llama esta parte de atrás del libro? Sí, la contraportada. En la contraportada podemos encontrar a veces ilustraciones y información nueva sobre el libro que vamos a leer. En este caso, podemos ver ambas cosas. Aquí vemos la tela araña, cuando ya está completada, que terminó la araña, que estaba haciendo todo el día, muy ocupada. Y finalmente, podemos encontrar esta parte del libro. ¿Quién se acuerda cómo se llama esta parte del libro? Sí, el lomo. El lomo sostiene todas las páginas en orden del libro para que no se salga de orden. Perfecto. Acuérdense, mis lectores. Hoy vamos a releer el libro para poder pensar cuál es tu parte favorita del libro. La araña muy ocupada. La araña muy ocupada. Una mañana temprano el viento hizo que una araña volara a todo lo largo del campo. Un delgado hilo de seda colgaba de su cuerpo. La araña aterrizó en el poste de la cerca de una granja. Y comenzó a tejer una tela araña con su sedoso hilo. Ahí podemos ver la tela araña que comenzó a tejer la araña. ¡Ih! 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 relinchó el caballo. ¿Quieres dar un paseo? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. Mu, 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 mugió la vaca. ¿Quieres comer un poco de hierba? Aquí podemos encontrar dos animales, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos animales que vemos en esta página? Sí, la vaca y la mosca, ¿verdad? Ahí está la mosca fastidiosa que está en todas las páginas con el otro animal que le pregunta algo a la araña. Sigamos leyendo. La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. Aquí vemos que la tela araña ya está un poco más formada. ¡Ve, ve! Baló la oveja. ¿Quieres correr por el prado? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. ¡Excelente! ¡Va, va! Baló la cabra. ¿Quieres saltar por las rocas? Miren a esa mosca fastidiosa. Sigue ahí fastidiando a todos los animales. La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. ¡Oink, oink! gruñó el cerdo. ¿Quieres jugar en el lodo? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. ¡Guau, guau! ladró el perro. ¿Quieres perseguir un gato? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. Y miren, ya comenzó a tejer el interior de la tela araña. ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! Moalló el gato. ¿Quieres tomar una siesta? La araña no contestó. Estaba muy ocupada tejiendo su tela araña. ¡Guau, guau, guau! excelente. ¿Se acuerdan lo que pasó en el libro? La araña no contestó. Al fin había terminado su telaraña. Miren, aquí ya está terminada la hermosa telaraña de la araña. ¡Kikiriki! Cacareó el gallo. ¿Quieres atrapar una mosca fastidiosa? Ahí está la mosca fastidiosa. Miren cómo ya le está queriendo atrapar el gallo a la mosca. Y la araña atrapó la mosca en su telaraña. ¡Así de fácil! ¡Uh, uh! Ululó la lechuza. ¿Quién construyó esta preciosa telaraña? La araña no contestó. Se había quedado dormida. Había sido un día muy, muy ocupado. ¡Excelente trabajo, mis lectores! Hicieron un buen trabajo escuchando el libro otra vez. Y su trabajo era pensar en cuál era su parte favorita del libro. Para hoy día van a necesitar algunos de estos materiales. Un lápiz, crayolas, pintura, si tienen marcadores también pueden usar marcadores. Una hoja en blanco y agua para sus pinturas si desean pintar su escena favorita del cuento. Acuérdense, mis lectores y escritores. Vamos a pensar cuál es tu parte favorita. Ustedes pueden tener una opinión diferente que la mía. No necesitan dibujar la misma parte que yo escojo. Si ustedes tienen una parte diferente que les gusta mucho más, pueden dibujar esa parte en vez de la mía. ¿Cuál es tu parte favorita? Mi parte favorita es cuando la araña atrapó a la mosca fastidiosa después de que el gallo le preguntó, ¿quieres atrapar a la mosca fastidiosa? Y mi parte favorita fue cuando ¡pum! la tela araña le atrapó muy fácilmente a la mosca. Aquí pueden ver cómo yo dibujé la tela araña, la mosca, la mosca, perdón. Aquí pueden ver cómo yo dibujé la tela araña en dos colores, ¿verdad? Hice amarillo y anaranjado para que se vea muy interesante la tela araña. Y ahí en negro pueden ver la mosca y ahí también dibujé la araña con sus ocho patitas, ¿ok? ¿Cuál es tu parte favorita? Si van a usar pintura, también pueden usar su pintura porque yo sé que la pintura es divertido de usar. Yo no tuve pinturas hoy día, por eso no pude dibujar con mis pinturas, ¿ok? Acuérdense de recordar cuál es tu parte favorita y dibuja tu parte favorita como lo hicimos nosotros hoy día, ¿ok? Que tengan un excelente día mis lectores y escritores. Hicieron un fantástico trabajo estos últimos días conmigo. ¡Hasta luego!